¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos otros lunes juntas y siempre estoy atenta y contesto sus comentarios, estoy atenta a todo lo que ustedes me dicen y el otro día cuando yo enseñé esos puntos para que no se note por lo menos los de pareja que soy yo con el jersey derecho, alguien me dijo me encanta lo que tiene puesto ese suéter, ¿por qué no nos enseña? Bueno, entonces dije ¿por qué no? ¿por qué sirve tanto? En este caso yo lo tejí en mohair con una aguja bien gruesa, me quedó así todo medio flojo pero muy lindo para usar debajo, arriba de una blusa blanca. Le cuento que yo me lo hice porque tenía una falda que me había comprado así con tablas y no tenía con qué ponerme, yo siempre cuando me compro algo, como me gusta tejer, siempre digo ¿con qué me lo pongo? y pienso siempre en tejido, entonces aunque sea prendas de paño compradas, un toquecito de tejido le doy y así fue, me compré esa falda, busqué el mismo color y me hice este suéter, ¿por qué se los quiero enseñar? Porque es fácil, es un punto calado que en el revés no piensa, siempre repite lo mismo que es lo ideal, además como este punto es, tiene cinco y después un derecho, es decir que es múltiplo de seis, solamente haga manga caída que es ideal para que sea fácil, porque cuando uno se inicia con un punto calado lo que tiene que tratar es que no le compliquen ni las disminuciones, ni los aumentos en las mangas. En este caso, como yo ya tengo experiencia con el tejido, me hice una manga semi caída, pero le hice disminuciones, pero usted para empezar no hace falta, ahora se usa la manga caída, así que váyala ahí y busque esa manga caída y lo puede hacer perfectamente y se tiene que aumentar, muchas veces lo que yo les digo, hagan jersey derecho mientras aumentan, para que no les complique. Entonces, lo que pidieron prometido, hoy vamos a hacer este punto calado que en mi caso lo trabajé en Muair, pero es tan lindo que le aconsejo, si estamos en la primavera para verano, hágalo con algodón o con algún algodón y seda o con hilo o macramé, porque queda lindísimo y fácil. Sabe por qué? Porque siempre repite lo mismo, siempre igual, entonces eso hace que sea todo más fácil y además, como yo siempre digo, en el revés descanso, porque es todo revés. Yo este ya está un poco deteriorado porque tiene sus años, lo tejí con un Muair grueso y con una aguja bien floja, le diría que casi apenas pesa, no sé si llega a 300 gramos, porque lo hice muy suple. Le voy a contar cómo es este punto calado, es múltiplo de 6 más 1 más punto de orillo, pero le voy a contar algo. Cuando yo trabajo con estas lanas que son gruesas y uso aguja también bastante gruesa, no me gusta hacer sin tejer, porque a veces queda demasiado estirado, esto cede, el sin tejer lo retiene, las costuras de los costados a veces tiran, entonces directamente hago un punto viborita, solo, sin el derecho sin tejer, que lo escondo después en la costura y me queda bien. Cómo es este punto? Primero de todo, para anotar vamos a poner que es múltiplo, múltiplo, de 6 más 1 más punto orillo, que en este caso van a ser solo un viborita de cada lado. Yo monté en esta muestra para enseñarles el punto, 15 puntos, por qué? Porque qué hice? 1 viborita, 1 derecho tejido eh, por eso lo hago chiquito, 1 derecho, lazada, 1 derecho, 3 juntos, 1 derecho, lazada, 1 derecho, estos 3 juntos, derecho y derecho serían 5 puntos, lazada, que estos son los 5, 1 derecho y mi punto viborita. Yo tejo de derecha a izquierda, entonces cuento, 1 y 5 son 6, hasta acá tengo 6, son 5 puntos, 5 puntos, 5 puntos, 5 puntos, sumo acá 6 y termino con 1, por eso digo es múltiplo de 6, más 1 que es este que termina y aparte mi punto de orillo. Lo bueno de este punto, es que en el revés, es todo revés. Y otro dato importante, siempre se repite todo en el mismo lugar. Qué guía debo tener para no confundirme? Los agujeritos, o sea las lazadas, siempre van antes de ese derecho y después de ese derecho, eso hace que no se confundan. Y por eso también es importante aprender a montar bien los puntos, porque en estos puntos calados, qué hacen? Una pequeña onda, yo directamente los monto con el color de la prenda, no pongo la en auxiliar, entonces me gusta, no me molesta a veces si hay material que se doble un poquito, me gusta como queda esa onda, entonces por eso también es importante aprender a montar los puntos. Qué hice? Yo ya monté esos, como dije múltiplo de 6, serían 12, más 1, 13, más el punto de orillo, serían 15 puntos. Yo en este caso, ya le dije que trabajé este mohair, que era como doble, el finito doble, o si no a veces viene el doble. A mí, siempre le cuento que a mí me gusta trabajar más con material doble. Ya sé que es más difícil, porque se le puede escapar una hebra, pero siempre creo que queda como más suple, cuando trabajamos con lanas finitas dobles. Trabajé con una aguja 6, bien gordita, porque quería, ya le dije que me quedara así, para poder usar con una blusa bajo, y además como es mohair, son abrigaditos y suaves. He montado los puntos, y lo primero que hacemos, es como siempre les digo, para aflojar, y demás, tejemos la primera hilera, toda revés. Así que empezamos así, recuerde, que cuando trabajo, con material que es así suple, y agujas gruesas, no hago el sin tejer, por lo menos en los laterales, porque si no, tira y no me gusta después como queda la costura, porque levanta esa costura. Bueno, tejí esa primera hilera al revés, el viborita. Segundo punto, derecho tejido. Como todo es jersey derecho, recuerde que las lazadas, sólo se levanta la lana. Así que levanto la lana, un derecho. Tres juntos. Tres juntos. ¿Cómo se hacen esos tres juntos? Uno sin tejer, dos juntos al derecho normal, y ese que no tejí, lo paso encima de los dos, y eso en los puntos calados, es una forma de hacer tres juntos. Tres juntos. Un derecho, un derecho, lazada que levanto la lana, el derecho, y otra lazada, porque como le dije, había una lazada antes del derecho, y una lazada después del derecho. Y hago estos cinco puntos que es un derecho, una disminución doble, uno sin tejer, dos juntos al derecho normal, y el que no tejí, monta sobre esos que tomé juntos. Un derecho, un derecho, un derecho, un derecho, y el último, viborita. El revés, es todo revés, así que no pienso para nada, descanso. Todo para arriba, no hay ningún problema, la lazada cuando se hace levantando, queda acomodada, así que hasta puedo tejer sin mirar, porque todo es revés. Vamos a hacer una más, y recuerde, traten lo posible, de disminuir, como le dije yo, hacer una manga caída, entonces quita un dibujo completo. Hacemos otra vez, el viborita de borde, un derecho, y siempre repito lo mismo, lazada, un derecho, estos tres juntos, monto, un derecho, esto es lo que siempre se repite, estos cinco puntos que sería, el derecho, tres juntos y un derecho. Y siempre, acá ya se empieza a notar, ve que está la lazada, el derecho y lazada, eso le tiene que servir como guía. Acá está el derecho, levanto la lana porque va una lazada antes, levanto la lana porque va una lazada después, un derecho y tres juntos, saco uno, dos juntos, dos juntos, monto, un derecho, un derecho, y acá que tengo el último derecho, lazada, y derecho. Así de fácil es, y como le dije, esto es, se lo vamos a mostrar acá para que lo vea bien, esto le va a servir como guía, siempre lazada, antes de este derecho. Le va a quedar perfecto, muy lindo, suple, en mi caso, mire lo que hice, cerré, el escote de atrás directamente cadeneta, no le hice absolutamente nada, y en la delantera, tampoco, no le hice ningún borde ni nada, cerré cadeneta, y después, cerré acá, en el primer punto, pero en el revés, no lo tejí, acá hice lo mismo. Disminuí dos juntos al revés, y al terminar la hilera en el derecho, no lo tejí, y me quedó perfectamente terminado, sin necesidad de aplicar cuello, todo terminado lo mismo que estas onditas, en abajo de la manga. Y en la manga, yo hay veces que digo, mire, para que no se complique, en la parte que tengo que aumentar, haga jersey derecho, entonces, lo ve, voy aumentando y haga jersey derecho. ¿Para qué? Para no tener que trabajar tanto, y que no le sea complicado, y si no, otro dato que le voy a dar, que es buenísimo, ahora que se usan, yo directamente, me tomé la medida de antebrazo, y hice la manga media corta, pero con el mismo ancho que necesitaba los puntos, entonces, inicié mi punto calado, y no tuve que aumentar ningún punto, y le puedo asegurar que me quedó lindísima, para usarla, con una blusa debajo. Así que siempre hay algún consejito, o algún truquito, para solucionar, cuando le tenemos miedos, a los aumentos, o disminuciones, en los puntos calados. Nos vemos el próximo lunes.